Música Estamos aquí en Semcuerla donde hay muchos atractivos turísticos y hay una serie de actividades que están realizando, cuéntenos por favor Así es, durante este año de administración, pues bueno el proyecto que ha encabezado lo que ha sido a la dirección de turismo es el de conozco mi municipio porque quiero que otros lo conozcan Este proyecto va enfocado a llevar a todas las escuelas del municipio a que recorran los atractivos turísticos que ofrece Semcuerla principalmente lo que son los manantiales y la arquería mayor del acueducto del Padre Tembleque ya que gran mayoría de la población pues desconocía realmente dónde iniciaba el acueducto del Padre Tembleque y cuál era la obra monumental que es todo un complejo hidráulico de más de 47 kilómetros hasta ahora llevamos más de 6 mil alumnos de lo que ha sido educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato que han recorrido en el turibus esta ruta turística y que ya conocen el acueducto del Padre Tembleque que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO También hay otros programas en materia turística haciendas, visitas a otros lugares atractivos Así es, dentro de los atractivos que tenemos pues bueno, son las 19 haciendas las cuales de ellas 6 están abiertas al público ya varias de ellas pues como lugares para eventos sociales tenemos la hacienda de San Juan Pueblilla quienes nos reportan cada 8 días una ocupación hotelera del 70 al 100% eventos como han sido bodas, bautizos, 15 años y pues bueno, en estos eventos realmente de 200 a 300 personas que llegan, visitan Sempuala, conocen el ex convento para sus ceremonias religiosas conocen la gastronomía dentro de lo que es el banquete que ofrece la hacienda y así como la cerveza artesanal queda lo que es la hacienda de San Juan Pueblilla Bueno, ¿esta dirección de turismo ha realizado alguna campaña de difusión durante este año? Tenemos, se han puesto espectaculares en las principales carreteras en lo que es la carretera Pachuca-México la cual pues recibe gran cantidad de visitantes que vienen a nuestro estado de Hidalgo y de los cuales pues bueno, queremos captar ese tipo de visitantes para que vengan, conozcan Sempuala que es Pueblo con Sabor un distintivo que nos dio la Secretaría de Turismo Estatal que hasta el momento pues nos ha ido muy bien hemos participado en diferentes eventos gastronómicos resaltando lo que es la gastronomía de Sempuala las burras, el chimbote y el nopal a chicle que son los platillos con los cuales pues bueno, obtuvimos este distintivo de Pueblo con Sabor apoyando así a productores que elaboran productos derivados del maguey con lo que ha sido esta imagen de Pueblo con Sabor para que puedan comercializar sus productos y darlos a conocer que son originarios de aquí de Sempuala, Pueblo con Sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!